Y ahí estamos nuevamente con Graciela, hemos logrado recuperar la conexión del día de hoy y vamos a ir con la herramienta directamente del día de hoy para todos los que estén del otro lado y si no la hacemos un poquito más tarde, pero Graciela ya nos va a dejar este regalo en la página. Gracias, gracias. Gracias a vos, Velo, y a todos por estar acá, sosteniendo la energía. La herramienta que tenía pensada para hoy va a ser otra, porque por una cuestión de tiempo vamos a utilizar hoy otra herramienta y mañana vamos a hacer la que teníamos hoy pensada. Así que la invitación ahora es a que ojalá encuentren algún líquido como agua o té cerca, porque vamos a estar haciendo una impregnación de esa agua con una energía elevada, como nos enseñó el doctor Masaru Emoto, y hay mucha información para quien quiera buscar sobre esto. La energía que infusionamos en el agua le cambia totalmente la vibración, incluso hay imágenes que muestran esto. Y nosotros además, como seres humanos, estamos compuestos por un gran porcentaje de agua. Entonces, vamos a estar trabajando con eso, y vamos a comenzar, si ya tienen el agua por allí, o el té, o lo que sea, o si no lo pueden hacer en otro momento, vamos a comenzar, como siempre comenzamos, con esta postura energética. Y hoy vamos a hacer la postura energética que hicimos, creo que fue el segundo día para iniciar, que es de la que llamamos sabiduría salvaje, y aclarando que esto es una traducción del inglés de Wild Wisdom, y que este Wild es difícil de traducir, entonces, por convención usamos salvaje, pero de lo que estamos hablando es, por un lado, de abrirnos a una sabiduría de lo inexplorado, de lo desconocido, también tiene algo de instintivo, y también, en inglés, está lo que se llama la Wild Card, que es la carta comodín. Y también tiene que ver con eso, esta palabra, es como habilitarnos esta sabiduría, que es como ser comodines en este nuevo mundo que está apareciendo ante nosotros con todo lo que está pasando, y convertirnos en, como, responsablemente eligiendo qué queremos co-crear, y transitar esto desde esta nueva sabiduría, que llamamos salvaje, y que habilita nuevas formas. Entonces, vamos a comenzar con esta postura, vamos a enfocar, la vamos a hacer más rápido hoy, vamos a enfocar la atención en los pies, piernas, ojalá con los pies apoyados, y vamos a conectar con este centro más allá de los pies, y afirmo, estoy anclado, y respiro, percibiendo lo que estoy sintiendo, intuyendo. Ahora conecto con mi coronilla y este centro por encima de la cabeza, y afirmo, estoy abierta y conectada, estoy abierto y conectada, y respiro. Consciente de este canal central, que está permanentemente fluyendo de energía en ambas direcciones, y consciente de mi corazón, y afirmo, estoy presente de todo corazón. Respiro profundo, y vamos un paso más. Voy a enfocar ahora la atención en el plexo solar, por encima del ombligo, puedo llevar las manos ahí si quiero, y la invitación es a que afirmes, yo recuerdo, yo soy, o si prefieres, simplemente, yo soy. Respira profundo, y ahora vamos a conectar con el área del tercer ojo, hay como lo que llamamos en balancing el anillo de ascensión, es como si fuera una corona, que está a la altura del tercer ojo, podemos tocar el punto en la frente y también atrás, y también puedo ahora poner las manos a los costados, y ser conscientes de eso, las manos a ambos lados de la cabeza, sintiendo como este anillo que rodea la cabeza, y que llamamos anillo de ascensión. Y en conexión con esto y con el tercer ojo, afirmo sabiduría salvaje, expreso sabiduría salvaje. Respiramos profundo, lo vamos a repetir rápidamente para anclarlo, centro bajo los pies y pies, estoy anclada, centro arriba de la cabeza y la corona, estoy abierta, conectada, irradiando desde el centro del ser y desde el corazón, estoy presente de todo corazón. en el plexo solar, arriba del ombligo, yo soy, y en el tercer ojo, sabiduría salvaje. Respiro profundo, y ahora tomo, si la tengo a mano, esta copa, esta taza, esta botellita de agua, lo que sea, y vamos a hacer lo que llamamos el brindis de ascensión evolucionaria. Y te invito a que repitas en voz alta después de mí. Hoy, elijo conscientemente activar mi anillo de ascensión. Hoy elijo conscientemente activar mi anillo de ascensión. hoy confío en mi habilidad en evolución de expresarme a mí y a más de quien yo soy como un ser multidimensional. Hoy confío en mi habilidad en evolución de expresarme a mí y a más de quien yo soy como un ser multidimensional. Respiro. Hoy elijo construir y co-crear mi vida. Hoy elijo construir y co-crear mi vida en la energía transformadora del amor infinito. Con gran conciencia de mis acciones y de la energía que les entrego. Hoy elijo construir y co-crear mi vida en la transformadora energía del amor infinito con gran conciencia de mis acciones y la energía que les entrego. Respiro. Elijo conscientemente cómo me expreso en mi práctica cotidiana de ascensión evolucionaria. Elijo conscientemente cómo me expreso en mi práctica diaria de ascensión evolucionaria. Brindo por mi práctica de ascensión evolucionaria y por la activación de mi anillo de ascensión. Y tomamos un sorbo. ahí estamos. gracias 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 me 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 gustó incluso pude como visualizar esta corona en dorado y todo así que lo llamamos anillo es interesante porque para mí es muy interesante porque vengo trabajando hace muchos años con balancing y siempre lo llamamos anillo de ascensión anillo de ascensión y es justamente toda la corona es especialmente significativo para mí en este momento hay algo de como reencuadrar qué habilidades latentes nuestras están disponibles y podemos estar activando y manifestando alguien comparte si lo pudo hacer y cómo fue no te escucho Belu ahora sí ahí está Mónica Sánchez que nos dice nos lo agradece porque creyó que no estaba conectada y de golpe lo vio y entró en este momento con hacer esto Miguel Sidoni nos dice sabiduría impensada me sintió me apareció hoy Vale Valeria nos dice hermoso lo sentí purificador gracias sí esas son bueno muchas gracias a los compartires que hay sí voy a tomar esto primero lo que trae Mónica nos podemos sumar en el momento que sumamos y seguro si llegamos en un momento que el ejercicio está empezado siempre está la posibilidad de volverlo a ver y hacerlo completo y gracias Miguel por el aporte de impensada el otro día hablábamos de inédita también traía justamente Mónica como como posibilidad y alguien comentaba que la sintió purificadora hay algo como de básicamente tiene que ver con hablamos de ascensión ascensión pero estamos acá o sea la palabra ascensión personalmente creo que se ha mal interpretado muchas veces el desafío para todos nosotros es elevar la vibración acá en el planeta donde estamos entonces es esto de lo que estamos hablando es ascensión acá no está en otro lado la ascensión está acá y es una vibración que estamos pudiendo traer conscientemente si así lo elegimos y estas herramientas son para eso y este brindis es para eso así que para quienes lo hayan podido hacer la invitación es volverlo a hacer y por supuesto les voy a después pasar el material a Marcelo y Belén para que se los compartan y lo puedan leer yo soy consciente que no es lo mismo cuando yo lo estoy diciendo repetir luego hay también gente que puede preferir leerlo y también lo van a tener disponible de esa manera muchísimas gracias 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 supongo que van a estar también muy agradecidos todos Julieta nos dice muchas gracias de corazón por tantos recursos me conecté muchísimo hermoso brindis infinitas gracias así que ahí estamos brindando por nosotras muy 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 bien me surge contar que este brindis de ascensión evolucionaria justamente tiene que ver con una herramienta que desarrolló hace muy poco Peggy Phoenix Dubro es muy reciente son dos o tres meses atrás no más y se llama les quiero ya les voy a decir exactamente el nombre porque es tiene que ver con la ascensión evolucionaria y con estarnos elevando en espiral mientras estamos aquí y en especial este brindis tiene que ver con la confianza universal mientras nos elevamos en espiral estando aquí ahora en el planeta con eso tiene que ver así que sé que no sé si querés agregar algo más Belén sé que estamos para terminar por el horario iba a decir esto de me gusta esto de la confianza en estos tiempos ¿no? como como podemos evocarla y como podemos comenzar a transitarla sí fue una de las intenciones al elegirlo también tuvo que ver con esto porque me parece que si conectamos con estos aspectos más elevados de quienes también somos porque somos eso somos un espíritu habitando un cuerpo en la tierra que es un templo también pero somos un espíritu y tenemos muchos más recursos somos diría Stephen Gilligan mucho 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 más y eso también permite en la conexión con eso puedo ir transitando haciendo lo que necesito hacer conscientemente y con más confianza esa es la la propuesta que tiene esto así que gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muy lindo brindis nos quedamos con el agua por lo menos una botellita ejercizada el día de hoy gracias 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 nos vemos mañana y ya sí arrancamos con el ejercicio ¿sí? muchas gracias 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 a todos gracias